¡Falicidad! 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 ¡Mienhorabuena! ¡Qué maravilla! Grandísima la actuación. Inmediatamente nos traen el premio que te acredita como ganadora de la gala. 3.000 euros, que ya puedes pensar a dónde los vas a mandar. Pues los quiero mandar a una asociación Que tuve el placer de trabajar con ellos Como trabajadora social que soy también Durante un año Y la asociación de familiares Y personas con Alzheimer de Málaga Así que En nombre de María 3.000 euros para ellos